Desde mi cuerpo te goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye Oye, oye, oye Oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye Vamos a bailar, oye Oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye No quiero parar, oye Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando Me gustas más y más cariño, con cada latido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más Ya verás como te vas a enamorar de mí Salta Oye, mi cuerpo pide, oye Tan suavecito, tan suavecito Te voy a conquistar cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer Con un beso pierdo la razón Siento estar con ella No sé qué hacer Es que tu cariño hace vibrar mi corazón Oye, mi cuerpo pide, oye Te voy a conquistar cariño Te voy a conquistar cariño